...prácticos, económicos y la mayoría contienen colorantes artificiales. No. Nuevo Bonti. No. Tiene menos azúcar que las graciosas, sino colorantes artificiales de los refrescos y hecha base de té. Sin conservantes, delicioso. Nuevo Bonti. No. Una bebida canita con deliciosos sabores frutas y hecha base de té. Reyn de dos litros por solo un sol. No. Pídenos sabor a limón y durazno. Bonti, acompaña bien todas tus comidas. Bonti, una bebida buena, practicada, económica y deliciosa. ¡Mmm, mami, me encanta! ¡Mmm, no! Y tiene un sabor a limón y delicioso. ¡Ata acá!